Juan Pablo Vigón se considera un hombre de retos y mentalmente fuerte, por lo que en su nuevo desafío llamado Tigres quiere salir triunfante. Así como llegó a picar piedra al jugar en el ascenso en dos etapas y regresó al máximo circuito, el exjugador del Atlas y Pumas viene dispuesto a pelearle minutos a dos grandes del mediocampo, Rafael Carioca y Guido Pizarro. Muy buena, como dicen, la calidad futbolística que tienen es muy grande, pero la calidad humana con la que me recibieron fue mejor, entonces creo que hizo que mi adaptación fuera muy buena, muy rápida y me sintiera muy cómodo pronto, entonces estoy muy feliz, muy ilusionado, muy contento por hacer cosas importantes con Tigres. Guido y Carioca, cuando juegas con ellos es muy difícil enfrentarlos, ahora que los tienes de compañero, te das cuenta de los entrenamientos, la calidad que tienen, entonces estoy muy feliz de poder sumar con ellos, entonces a mi me gusta pisar las dos áreas, entonces creo que eso puede ayudar al equipo y yo vengo pues a competir por un lugar, entonces creo que eso eleva el nivel del equipo para que el que juegue lo haga de la óptima manera y pues haga que el equipo gane, que es lo importante y lo que buscamos todos. Digo, las decisiones ya las va a tomar Miguel, yo me mato dentro de la cancha, me encantaría jugar como cualquier otro jugador, entonces si puedo jugar con ellos yo sería el más feliz porque ellos te entienden y les entiendes muy rápido la manera en la que juegan. Me tocó a mí debutar de contención y después ya me he jugado bastante, pero donde mejor me siento es de contención, pero ahí puedo jugar en cualquiera. Vengo muy contento y creo que es un reto muy grande en mi carrera y me gustó, entonces cuando me dijeron Tigres sabía que es complicado venir acá a jugar, entonces... Pero de una dije que sí porque me gustan los retos, me gustan las cosas grandes y pues llegué al lugar que va a ser un gran reto para mí y demostrarme a mí para ver lo que puedo alcanzar. Sí, no, me habló de la grandeza que tiene Tigres, me habló de la afición, digo, me ha tocado bastantes veces jugar acá de visitante, el ambiente que hay en el estadio, la pasión es muy grande, entonces lo que estuve en contacto cuando sabía que podía venir fue en muy poquito tiempo, me ilusionó todavía bastante, entonces vengo con mucha hambre, muchas ganas y uno de mis objetivos personales es ser campeón. Es complicado jugar en el ascenso, toca fondo y creo que para mi mentalidad me sirvió bastante, creo que más abajo ya no había, entonces ahí agarré impulso, me hice mentalmente muy duro, me convertí en un gran profesional, entonces me ayudó bastante. Ir es muy complicado, pero creo que en mi ocasión y como ha habido otras, creo que te hace recapacitar y ahora agradezco ese año que jugué en el ascenso porque hizo este camino para que ahora vista esta playera. Gracias por ver el video.